El toque de tu mano y el sabor de tu piel Es solo cuando estoy contigo que me sientas agora Cuando beco, me haces un mejor hombre Me haces entender, el dolor valió la pena Todo es parte del plan Por favor, solo confía en mí Por favor, solo confía en mí I'll give you everything you want I'll give you everything you need I'll tell you what you wanna hear I'll show you what you wanna see I done had a lot of people tell me that they love me And then they just leave I'll give you my heart and my soul If you promise to tell me the things that you need I promise I will never leave Your energy is what I need You a drug and I'm a fiend I think you're the girl of my dreams Body to body, girl, don't tell nobody Cause I'm about to make you cream Got your hands on my body, you touching my body But I can't even feel a thing That's cause I'm about to leave Confía en mí 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando beco, me haces un mejor hombre, me haces entender E todo valió la pena, todo es parte del plan Por favor, solo confía en mí Por favor, solo confía en mí